Esta es la Monster Pac-Man Trituradora 3000 La máquina más poderosa del mundo Y la vamos a ver destruir desde juguetes, refrescos y hasta... ¡Y hasta un pie! Vamos a ver esta mega trituradora, amigos Se llama la Monster Pac-Man, eh La maldita Monster Pac-Man ¿Qué hace? ¡Uy! ¡Ah! Se comió eso y se va a transformar en lo que comió ¡Mirá! ¡Amigo! ¡Se está transformando! ¡Dale, Monster Pac-Man! ¡Dale! ¡Wow! ¡Amigo! ¡Esto es cine, papá! ¡Se convirtió en la Monster Pac-Man! ¡Mirá! ¡No lo puedo creer! ¡Pero! ¿Por qué nadie me dijo que era negro? ¡Épico, eh! ¡Mirá! ¡Come en cartón! ¡Come de todo! ¡Estoy seguro que esta máquina es la más poderosa del mundo! ¿Qué vas a comer ahora? ¡Good! ¡Un helicóptero! ¡Hace un globo helicóptero! Esto va a estar fácil, eh Vamos a ver ¿Qué cosa logra ganarle a la Monster Pac-Man tituladora 3000? Estoy seguro que algo va a lograr romper esta máquina A ver esto, ¿qué es? ¿Otro globo? Bueno, dudo mucho que un globo le logre ganar Bueno, ¡ojo! ¡Ojo! Ya le rompió un poquito los dientes, eh Confío, confío ¿Qué es eso? ¡Amigo, es enorme! ¡Good! ¡No creo que todo eso le entre en la boca! ¡Amigo, es muy largo! ¡Es muy largo! ¡Es muy grueso! ¿Qué? ¡Se lo va a comer todo! ¡Se lo come! ¡Ah, bueno! ¡Ah, es cartón! Yo pensé que era plástico, pero no Es como un tubo largo, largo de cartón ¡Nah, se lo come todo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Sin masticar, eh! ¡Lo traga sin masticar! ¡Dale, Monster Pac-Man! ¡Dale! Amigo, no le dura nada Por favor Por favor, tráiganle algo más difícil, papá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es nada Se lo comió completito, completito Para tu casa, amigo Tráeme algo más difícil Esta máquina puede mucho más Es más, no solo esta máquina También tengo una máquina que rompe refrescos Antes de ver cómo tritura a este pitufo Quiero que vean algo La trituradora esta de acá Va a destruir todo este refresco Miren esto, eh Esto es increíble Qué juguete ni juguete Primero le ponemos una latita A ver qué pasa Bueno, dos latitas Paren, ¿cuántas latas quieren tirar? Dos latitas, vamos, vamos ¡Ey, no pueden con las latas, eh! ¡Oh! Bueno, tres latitas ¿Pueden parar de tirar latas, por favor? ¡Oh, explotó, amigo! ¡Oh! Ah, estaba llena Yo pensé que estaba vacía Pará, pará, pará Pero el líquido que tiene la lata No va a romper la máquina Se ve que esta máquina puede con todo, eh A mí no me pregunte Pero esta máquina puede con absolutamente todo Menos con una lata Le falta una lata ¡Mirá, mirá! Está largando humo, amigo ¡La lata está destruyendo esta máquina! Literal, la máquina está largando humo No lo puedo creer Se ve que no le gusta la falta ¡Oh, Dios! No lo puedo creer Todo me recuerda a ella Bueno, se ve que con las latas pudo, eh Mirá, en caramba lenta Desde otra perspectiva, eh Me gusta, me gusta Pero ¿saben qué quiero ver? Quiero ver cómo destruye botellas Y tenemos una botella de vidrio A ver cuánto dura esta botella Tengo que admitir que me está dando un poquito de... ¡No! Pará, no vale ¡Saca ese palo! Esto me está dando un poquito de sed Mirá cómo explotó, amigo Igual solamente explotó una parte, eh Falta la botella entera No, perdió todo el líquido ¡Saca ese palo! ¡Saca ese palo! ¡Saca ese palo! ¡Que te lo voy a meter en el culo! No vale, eh Está metiendo el palo Son dos contra uno La máquina, el palo Contra el refresco No vale, amigo No vale Igual hay que admitir Que esa botella tiene el vidrio muy grueso Va la segunda Va la ayuda No, no lo metas así No lo metas así ¡No! ¡Amigo! Me escupió en toda la cara ¿Qué le pasa? ¡Dios! Épico, eh Epic Ardovich ¿Ustedes qué creen? ¿Es más rica la Coca-Cola o es más rica la Fanta? Quiero que voten en los comentarios Vamos a ver quién gana Ahora es que lo pienso También me gusta tu hermana ¡Uy! Va la segunda La va a agitar La va a agitar ¡Agítalo, agítalo! ¡Para que explote! A ver, quiero ver cómo es pelota ¡Quiero ver cómo es pelota! ¡Saca el palo! ¡Uy, amigo! Manchó todo Mirá cómo salpicó todo el líquido por todos lados Quiero verlo ahora con otra botella La botella de plástico Esta tiene que aguantar, eh Dos litros de Fanta, amigo No, pero no lo pongas desde la punta ¡Así no lo pongas! ¡Tira la botella! No quiere entrar, eh Ah, quiere romper el vidrio Dale, ponle la botella ¡Ponela! ¡Dios! Definitivamente todo me recuerda a ella Chao, boteza Amigos, la boteza de plástico no duró nada ¿Qué? Se la comió de un bocado, eh Literalmente no le duró ni un bocado Increíble Lo más increíble que vas a ver en tu vida ¿Alguna vez pensaste que ibas a ver una máquina trituradora triturar una botella de Fanta? Definitivamente merezco que se suscriban a este canal Épico, papá Epicardo Mirá en cámara lenta, amigo Quiero que vean cómo lo empieza Lo agarra Primero lo engancha bien Ahí va prendiendo todo el líquido, eh Una vez que lo engancha ya no lo suelta más Ahí lo agarró, mirá Ahí lo agarró Adiós, botellita Con gusto haberte conocido Oh, no, por favor No quiero que me coman No quiero que me coman No Ayúdame, palmita Ayúdame A tu casa Boteza, a tu casa Literal Se la comió toda Segundo intento Otra botellita Esta Fanta es diferente, parece A ver cuánto dura, gente Vamos a contar Una vez que lo ponga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Saca la mano Siete Saca la mano Ocho Nueve Está aguantando Diez Saca la mano ¡Ay! Saca la mano, hijo de... No va, el amigo Lo está ayudando Claro Lo enganchó del pico, amigo Mirá ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? Salió volando No Qué épico Cine Definitivamente Cine Mirá Hasta ahí afuera llegó la botella Literal salió disparado Dios Me encanta, eh Cine puro, papá A ver, pitufito A ver si vos podés contra la máquina Sí, sí Reíte, reíte No te vas a reír por mucho tiempo, reí ¡Metalo, metalo, metalo! ¡Que se lo coma! ¡Que se coma el cabezón! ¡Se lo come, se lo come! ¡Oh! ¡Uh, amigo! Se lo comió todo ¡Ja! Les juro que creí que la cabeza del pitufo iba a romper la máquina Pero no, papá Nadie puede contra la Monster Pac-Man trituradora 3000 Quiero aclarar que el nombre se lo inventé yo, eh ¿Y eso qué? ¡Botella de Prime! ¡Oh, my God, brother! ¡Chao, Prime! No estás en tu maldito... ¡Prime! Malísimo el chiste Mirá, se quedó ahí la botella ¡Chao! A tu casa, mi rey Traigan algo más duro, amigo Tienen que traer algo más duro Más grande Más saboroso ¡Sácame esa botella de Prime! ¡Tráeme a alguien de mi nivel! ¡Cabeza de Pac-Man, amigo! Pac-Man contra Pac-Man Vamos a ver quién gana ¿Ganará el Monster Pac-Man? ¿O ganarán los Pac-Man normales? A ver ¡Ah, tiene un hierro también! ¡Ah! Esto va a estar difícil ¡Esto va a... ¡No! ¡Le explotó la cabeza! ¡Mira, mira! ¡Se abrió! ¡Chao! ¡No lo puedo creer! ¡Ni siquiera entraron a la boca! ¡Y la Monster Pac-Man trituradora 3.000 ¡Los hizo explotar! ¡Épico, amigos! ¡Épico, Radovich! ¡A tu casa! El Mini Pac-Man no pudo contra el Monster Pac-Man ¡Sí, sí, sí! ¡Métese palo, métese palo! ¡Ayuda a los pobres Pac-Man! ¡Ayuda a los pobrecitos! No duraron nada, amigo, eh Literal, el meme de pendejo no dura nada Y lo peor de todo Es que más adelante vamos a ver Que va a meter el pie dentro de esa máquina No sé si el pie Va a aguantar la máquina Te juro, no lo sé Tengo mis dudas, eh Mira el Pac-Man, amigo Solamente quedó media cabeza ¡Oh, no! ¡Está muerto! ¡Amigo! ¡Está completamente morido! ¡Pero yo sé que el Among Us va a destruir esta máquina! Porque vamos a meter juguete del Among Us dentro de esta trituradora ¡Ah, son juguetes de plástico! ¡Qué! ¡Pará! Ese Among Us es un Among Us fantasma, ¿no? Me parece que sí, eh Tiene como la colita ahí Como si fuera que tuviera una toalla No sé ¡Saca la mano! ¡Deja de meter la mano que vas a perder un dedo! ¿Cómo le gusta meter la mano a este hombre? Le encanta meterme la mano ¿Qué hace? Creo que es en presión 3D, me parece, eh No puede, amigo Esta trituradora débil, asquerosa No puede contra el Among Us ¡Mirá! Le arrancó un pedazo de la colita No puede, eh ¡Mirá! ¡Máquina asquerosa! ¡Necesitaste ayuda para poder destruir al Among Us! ¡Asquerosa! No puede, amigo No puede agarrarla ¡Mirá! ¡Mete el palo! ¡Saca el palo de ahí! ¡Saca el palo de ahí! ¡Te voy a meter ese palo en la cabeza! Me acabo de dar cuenta que hoy no vimos a la máquina destruir ningún tipo de peluche Y eso que en el video anterior de la trituradora versus personajes famosos parte 3 ¡La máquina destruyó varios peluches! ¡Vayan a ver cómo esta máquina Minion se come una mano! ¡No ponés contra el Minion, papá! No, ¿qué digo que Minion? Contra el Among Us ¡Mirá! ¡Les cuesta un montón! ¡Tanto te va a costar! ¡Oh, no! ¡Le arrancó los ojos! ¡Oye, hermano! ¿Dónde están mis ojos, hermano? ¡No puedo ver! ¡Sacá ese palo! ¡Dios! ¡Sacá ese maldito palo! ¡Es que no puede! ¡Si no mete el palo, la máquina no se come el Among Us! ¡Mirá, ya le arrancó la mitad del cuerpo! ¡Bien! ¡Le falta la otra mitad! ¡Dale, amigo! ¡No puede ser que un maldito Among Us te gane! ¡Ahí está! ¡Se lo come, amigo! ¡Se lo come como si fuera una galleta! ¡Oh, Dios! ¡Solamente le queda la parte! ¡Una pequeña parte del cuerpo! ¡Dale, Minion! ¡No paro de decir Minion! ¡Dale, Among Us! ¡Yo confío en vos, papá! ¡Dale! ¡No vamos a aguantar, eh! Igual ya es un ganador Definitivamente esta Among Us ya es un ganador Porque aguantó bastante tiempo ¿Cuánto lleva? ¿Con un minuto? ¡No lo puede romper! Para mí En este video Esta Among Us es el ganador, eh Aunque todavía nos queda ver La Monster Pac-Man contra el pie Y se lo comió todo, amigos Definitivamente ¡Oh, no! ¡Pero qué es eso! Esto es épico, amigos Es el impostor El maldito impostor Contra la trituradora Me gusta Esto quiero ver Esto es algo que definitivamente deseo ver ¡Uy! Le arrancó la pata Ya le arrancó un pedacito de la pata ¡Ay, no! ¡Ayúdame, palmitas! ¡Por favor! ¡Te prometo que no te mataré! ¡Uy! ¡Uy! Le arrancó un pedazo de la cara ahora ¡Oh! ¡Oh, no! ¡El impostor no puede contra la trituradora! Le cuesta Le cuesta demasiado ¡No! ¡Le arrancó los ojos! ¡No! ¡Y también le arrancó los dientes! Pasó de ser el impostor A ser El impostor Malísimo el chiste No puede Definitivamente no puede ¡Otra vez el palo! ¡El maldito palo, amigo! ¡El palo justiciero! A partir de ahora Le vamos a llamar ¡El palo justiciero! ¡Méteme el palo! ¡Méteme el palo justiciero! ¡Que lo quiero ver, por favor! ¡Oh, no! ¡Mirá, amigo! ¡Se lo come todo! ¡Aguantó más El Among Us fantasma Que... Que este Este impostor, amigo La verdad La decepción, amigo La traición, hermano La decepción Te juro que creí que iba a durar mucho más ¡No! ¡Le está apoyando el palo justiciero! ¡Sacá ese palo justiciero! ¡No! ¡Adiós, impostor! ¡Adiós! ¡Que la fuerza te acompañe! No duró nada, amigos Definitivamente No duró absolutamente nada Y nos queda esto, eh El Minion partido en dos ¡Ay, Dios! ¡No puedo parar de decir Minion! El Among Us partido en dos Este Among Us Es cuando lo agarra el impostor, amigo Porque se le ven los huesos ¡Los huesazos! Vamos a ver si aguanta Vamos a ver si aguanta Ya escucho un poquito de ruido Creo que lo está empezando a destrozar ¡Pará! ¿Esto que tiene acá? ¿Es sangre? Me parece que sí Creo que es sangre, amigo A ver, cuando se dé vuelta A ver qué pasa Sí, mirá, 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 mirá Acá se le puede ver un poquito de sangre ¡No! Ya se comió la mitad del cuerpo, amigo Se comió sus huesos ¡Aguanta, Among Us! ¡Esto puede ser, hermano! ¡No! Le está arrancando toda la... ¡No! ¡Mirá! Le arrancó la cabeza Y se le ve un poquito de sangre Increíble, eh Definitivamente increíble, amigos Por el momento El que más tiempo aguantó Fue el fantasma Yo no quiero decir que sea el mejor Pero, eh Aguantó más que estos peleles Literal no aguantaron nada Mirá, mirá, mirá Hasta el impostor aguantó un poquito más Que este, me parece Ya está Comelo todo ¡Metele el palo justiciero! ¡Metele el palo justiciero, por favor! ¡Météselo! ¡Por el medio, dale! No se le quiere meter, amigos Definitivamente Quiero que le meta el palo justiciero ¡Dale, mételo, mételo, mételo! ¡Metele el maldito palo, por favor! ¡No! Bueno Creo que no hizo falta meterle el palo ¡Momento de la verdad! La Monster Pac-Man Trituradora 3000 Contra el pie ¿Qué hace? Señor, ¿qué está haciendo? ¡Saca el pie de ahí! ¡Va a perder los dedos! No, ¿qué hace? ¿Lo sacó? ¡No! ¡Sos un cobarde! ¡Pero esto no va a quedar así! Traigo un as bajo la manga ¡El peluche de Sonic, papá! Sonic le tiene que ganar Definitivamente Sonic tiene que ganarle ¡Dale, Sonic! Confío en vos, amigo ¡Dale con todo! ¡Rompe esta maldita máquina! Quiero recordarles ¿Qué hace? ¡Qué hace no, Sonic! ¡Sonic! ¡No! ¡Sonic se murió! ¡Máquina de mierda!